Hoy, Ducho Malagamba, especialista en fotografía de arquitectura y arquitecto. Muy bien, buenas tardes. Evidentemente, como primera cosa... ...encontrarle el punto al micrófono. Como primera cosa, agradecer a la CAM esta invitación y, naturalmente, a José Benito y su equipo. No es una cosa que, al menos a mí personalmente, pase muy a menudo, que me inviten a dar charlas de este tipo. La verdad es que es una cosa que agradezco mucho. Yo creo que son ocasiones de intercambio de ideas muy interesantes y, por lo tanto, también, ya desde este primer momento, aprovecho para animaros en cualquier momento a intervenir. Si queréis comentar cualquier cosa, no tengáis miedo de interrumpir. Bueno, como veis en todas estas pantallas, que son un poco reiterativas, la verdad, el título que he puesto a esta pequeña charla es Una fotografía de arquitectura. O sea, teniendo muy claro que fotografías de arquitectura hay muchas. He titulado la charla Una fotografía de arquitectura porque tengo muy claro que hay muchas maneras de enfocar el tema, evidentemente. De hecho, y así voy a ser provocador ya desde el comienzo, lo que ha estado enseñando José Benito antes, en mi opinión, no era del todo fotografía de arquitectura. O sea, se podía, desde mi punto de vista, evidentemente, subrayo desde mi punto de vista, desde mi formación, desde lo que yo hago, eran fotografías de viaje, de paisaje, urbanas, si queremos, pero faltaba un punto fundamental para definir las fotografías de arquitectura. O sea, faltaba, en mi opinión, el interés concreto hacia un edificio específico. O sea, él estaba paseando, él estaba visitando, él estaba viendo, él estaba buscando, pero sin empezar desde el primer momento a concentrarse en un edificio concreto. Entonces, para mí, el tema que puede empezar a esbozar un poco de subdivisiones, ya se sabe cuando hacemos charlas y ya lo veíamos también con José Benito, siempre se intenta hacer un poco esquemas, ya lo sabemos, los esquemas siempre tienen muchos puntos débiles, ¿no? Cualquier tipo de esquematización se intenta hacer. Pero, evidentemente, para intentar aclarar un poco las cosas, hay que empezar intentando simplificarlas un poquito, evidentemente la simplificación siempre hay algún problema. Pero yo creo que hay que distinguir, así, para empezar, entre la fotografía con arquitectura y la fotografía de arquitectura. Entonces, la fotografía con arquitectura es casi la esencia misma de la fotografía, ¿no? Si recordáis, Nicephore Nieves, en 1826, la primera foto que hace, pues, ¿cuál es? Pues, el punto de vista desde la ventana de Grasse. Evidentemente hay muchas razones para esto, sabemos todos que tenía que ser ocho horas de exposición y todo esto. De acuerdo, pero él, como primera imagen, tiene esta imagen de un edificio, ¿no? Realmente, por lo tanto, es casi... La primera cosa que vemos y que consideramos una fotografía es una arquitectura. Lo mismo pasa con Henry Fox Talbot. Primera foto que consideramos, calotipo, que se considera una fotografía, una fotografía es otra vez una fotografía de arquitectura, ¿no? La famosa ventana de la Amadía de Laco. Lo mismo pasa con Daguerre. No sé si lo sabéis, yo la verdad que no sé si lo sabéis, lo he olvidado. Desde luego, lo he redescubierto preparando esta charla. Daguerre había estudiado arquitectura. Empezó como dibujante, tenía mucha facilidad para el dibujo. Y había estudiado como arquitecto, trabajó como escenógrafo, de hecho, bastante tiempo. Y otra vez, las primeras imágenes son de arquitecturas. Pero son fotografías con arquitecturas. O sea, el sujeto es una arquitectura, pero no estaban buscando explicar, describir, analizar una arquitectura en concreto. Sino, simplemente, era una cosa que venía fácil de fotografiar en ese momento. Debido, naturalmente, a todas las limitaciones que conocemos desde el punto de vista técnico. Yo diría que el nacimiento de la fotografía de arquitectura, como yo la considero, se da un poco con la misión heliographique. En el 1851, el Ministerio de Bienes Culturales de la época francés, pues encarga a unos fotógrafos de describir las condiciones en las cuales se encuentran una serie de edificios históricos del país. Esta gente, entonces, que son, además, grandes fotógrafos, ¿no? Esta gente, encargada por la Comisión de Monumentos Históricos Francesas, empieza a documentar edificios símbolos. ¿Les interesa ese edificio y no otro? Entonces, realmente, en este momento, es cuando empezamos, desde mi punto de vista, repito siempre, desde mi punto de vista, a ocuparnos de lo que yo entiendo como realmente la fotografía de arquitectura. Porque no vale cualquier cosa, no vale cualquier arquitectura, sino estamos intentando analizar, describir la situación de un edificio concreto. Bien, hay otra cosa muy importante para esta historia, digamos, que es el nacimiento de las revistas de arquitectura. Evidentemente, hay, al final de 1700, comienzo de 1800, empiezan a haber revistas de arquitecturas que son prácticamente boletines, cosas que sobre todo tienen texto, información colegial, corporativa y tal, y algunos dibujos. Pero, digamos, la ilustración no es muy fácil en ese momento y empiezan, digamos, de una forma muy escueta. Pero poco a poco, con los progresos técnicos y una mayor facilidad en la difusión de todo, de la información, de la distribución de las revistas, de los periódicos y tal, pues poco a poco se va creando una serie de importantes revistas que, primero naturalmente a nivel local, cada uno en cada país y tal, y luego con una distribución poco a poco más internacional, que empiezan a utilizar la fotografía como medio para informar los distintos arquitectos sobre los avances, las novedades, un poco el panorama del mundo de la arquitectura en ese momento. Entonces, empezamos en Alemania y en Estados Unidos, son los países donde se comienza, digamos, a ver estas revistas de mayor prestigio y mayor fuerza editorial. Progresivamente se van difundiendo en toda Europa, en todos los países desarrollados. Y incluso, digamos, en los años 20-30 es cuando realmente tenemos un poco un boom de estas revistas con revistas de verdadero prestigio, incluso fundadas por arquitectos ya muy conocidos y muy importantes en el panorama arquitectónico del momento. Tenemos revistas como Domus, Choponti, Casabella, poco después del comienzo, Pasar a manos de Pagano, otro arquitecto italiano muy conocido, Arxietto de Sudui, que es dirigida a Bloch. En fin, realmente los arquitectos empiezan a estar muy pendientes de lo que se publica en las revistas. Es realmente una manera para ellos de estar informados, de recibir sugerencias, sugestiones, saber cuáles son los temas encima de la mesa en ese momento. En fin, todo esto potencia y crea, digamos, un poco la demanda de fotografía especializada. Por eso que yo decía al comienzo, había llamado a la charla una fotografía de arquitectura, porque hemos visto fotografías de arquitectura, se puede imaginar de muchos géneros diferentes. También antes José Benito lo estaba explicando, desde quien las usa como referencia gráfica, fotografía de autor, aquellos otros matices que intentaba dar antes de fotografía en parte de viajes, de paisaje y tal. Pero realmente lo que yo creo que es interesante, desde mi punto de vista, es intentar sustituir la visita al edificio, transmitiendo información a quien no ha podido visitar el edificio. Todo esto, naturalmente, es una falacia. No hay manera de sustituir la visita de un edificio. O sea, una arquitectura se puede conocer solo y exclusivamente visitándola. Este es un punto que para mí es fundamental. Entonces, en el fondo, por eso que he puesto estos tres elementos, información, sugestión, desinformación, inspiración. ¿Qué quiero decir? Información es la razón por la cual, en el fondo, nace este tipo de arquitectura. O sea, se pide a un fotógrafo que vaya a un lugar que igual es inaccesible o igual es lejano para documentar para otros, para el propio arquitecto o para la sociedad de los arquitectos, un determinado edificio. Con la esperanza que él vuelva con una información que sea útil para los demás para comprender cómo es este edificio. Esta es una misión imposible. Es una misión imposible. Lo que sí se hace con el resultado de estas fotografías es, a la vez, y por eso que lo he puesto junto, sugestionar, desinformar. Porque, realmente, cuando uno ve una imagen de un edificio en concreto, se hace una idea de ese edificio. Pero tiene que ser muy clara que esta idea no es una idea del todo real. Es una idea que es matizada por una infinidad de factores. Y, realmente, es bastante lejana, en muchas ocasiones, de lo que realmente es ese edificio. Entonces, desde mi punto de vista, la utilidad e interés de la fotografía de arquitectura está mucho más en este juego, que es esta sensación, esta impresión de veridicidad que tenemos cuando vemos una fotografía, que no en la verdadera información que esta fotografía puede transmitir. Quiero decir, nosotros vemos una imagen cualquiera y nos hacemos una idea, una imagen cualquiera de un edificio, y nos hacemos una idea de cómo es este edificio. Bien, esto es lo interesante. No importa que el edificio sea exactamente así, porque nunca podrá ser exactamente así. Era lo que estábamos diciendo. En ese sentido, también me hace un poco de gracia lo que decíamos antes, esta diferencia entre fotografía y fotografía retocada. O sea, si una fotografía la hacemos subiendo una escalera, poniendo un súper grande angular, ponemos un filtro polarizador y no sé qué más virguerías hacemos, es una fotografía. Pero si corregimos las verticales, es una fotografía retocada. Esto es algo que a mí me resulta muy difícil de compartir. O sea, realmente toda fotografía es una fotografía retocada. Podrá ser retocada con medios digitales o sin medios digitales, pero no hay algo objetivo en una fotografía desde mi punto de vista. Entonces, repito, una vez uno es consciente, tiene que serlo él, el fotógrafo, pero sobre todo tendría que ser el observador. Esto es algo que, desde mi punto de vista, es un problema grande de nuestra sociedad. En el fondo, a pesar de estar rodeados constantemente de imágenes que nos atacan por todas las esquinas, seguimos cayendo en este error. Cuando vemos algo, a menos que no sea absolutamente disparatado, nos lo creemos. Y esto, bueno, pues mira, teniendo en cuenta de qué pasa, pues intentamos sacar partido de ello. Entonces, para sacar partido de ello, hay que tener mucha cultura específica. En ese sentido, yo creo que realmente la fotografía de arquitectura necesita una preparación específica en el mundo de la arquitectura muy fuerte. Si queremos hacer fotografía de arquitectura del tipo de la cual yo estaba hablando antes y no fotografía con arquitectura, tenemos realmente que estar preparados sobre lo que estamos viendo. Ser capaces de distinguir qué es lo que es interesante, qué es lo que no es interesante, qué es lo que ya se había hecho, qué es que está mal copiado. ¿Qué es lo que este autor está aportando en esta concreta intervención? ¿Por qué la está haciendo de esa manera? ¿Qué quiere decir utilizando este material en vez que otro? Esto es algo que es muy difícil de aprender de forma autodidacta y superficial, digamos. Realmente hace falta, no quiero decir, no me malinterpretéis, no quiero decir que todo el mundo tiene que hacer fotografía de arquitectura, tiene que ser arquitecto, en muchísimo menos. Pero sí creo que no se puede hacer una fotografía de arquitectura así, esta semana, digamos. ¿Sabéis qué quiero...? Es algo que realmente necesita un estudio, una preparación, una formación, seguir qué es lo que se está publicando, cuáles son las líneas que en ese momento se consideran punteras, por qué... O sea, realmente creo que es fundamental el aprofundimiento en esto, porque si no, en el fondo una foto vale otra. ¿Por qué aislar un detalle u otro? Pero siempre acabará siendo una cosa puramente formal, solo forma. Y esto realmente no creo que sea lo que nos interesa, o al menos lo que a mí me interesa. Realmente, repito, lo que a mí me interesa es intentar trasladar a lo que podríamos llamar, entre comillas, mi público. Digo mi público en el sentido que creo que también las personas que suelen mirar las fotografías que yo hago son personas que tienen una cierta preparación en el mundo de la arquitectura. ¿Cuáles son los aspectos, las características, las cosas que más me han llamado la atención de una intervención? Pero, haciéndolo, repito, no con la pretensión de decir mirad, esto es lo interesante, esto es lo que estaba allí y está muy bien. No es eso lo que yo intento hacer, porque esto no lo puedo hacer, porque yo no soy capaz de trasladar de una forma documental qué es lo que estaba allí. Entonces, yo lo que puedo decir es mirad, lo que estaba allí me ha hecho pensar, me ha inspirado me ha sugerido esto. Que sepáis que esto es algo que en esa visita a mí se me ha ocurrido y creo que es interesante. Pero con esto no pretendo decir que ese detalle, que esa visión, que eso es algo que está allí objetivamente. De hecho, uno de los comentarios más normales que oigo cuando algún compañero, algún compañero arquitecto, cuando alguien visita alguna obra que yo he fotografiado, es decir, pues no se parecía mucho a lo que tú has fotografiado. En tus fotos parecía mucho más bonito, mucho más interesante, mucho más... Bueno, pues me parece bien. Me parece bien porque la finalidad de mi trabajo era justamente intentar sacar lo que yo allí he visto de la manera que lo hiciera lo más interesante posible desde un punto de vista arquitectónico. pero para hacer esto tengo que saber qué es lo que es interesante y qué es lo que no lo es. No sé si es fácil de explicar esto, pero repito, yo creo que la inspiración más que la documentación es lo que hace interesante el trabajo del fotógrafo de arquitectura. O sea, lo que se tiene que intentar hacer es inspirar a otros para que intente, si es capaz, reproducir lo que él ha creído y si en el caso que le haya gustado, lo que ha creído ver en una de las imágenes que les hemos presentado. Sin en ningún momento intentar hacerle creer que aquello es exactamente lo que estaba allí. Entonces, para analizar un poquito las fotografías que luego os voy a pasar, creo que hay cuatro aspectos que son muy importantes a tener en cuenta. La elección del punto de vista, evidentemente en una fotografía de arquitectura el punto de vista es algo vacilar, probablemente es posible que yo aquí me equivoque porque yo soy arquitecto, me considero arquitecto antes que fotógrafo, con lo cual mi experiencia fotográfica es realmente muy limitada, muy ceñida al mundo de la arquitectura. Yo puedo decir que prácticamente no he hecho ninguna otra fotografía que no fuera fotografía de arquitectura en mi vida. Entonces, igual digo alguna tontería en el sentido que me parece que sea algo más específico de la fotografía de arquitectura y si lo pensamos bien es posiblemente algo que tiene en común con muchos otros géneros de fotografía. Pero desde luego, en el caso de la fotografía de arquitectura, la elección del punto de vista es algo extremadamente importante. La iluminación, eso evidentemente también lo comparte con muchos otros géneros de fotografía, es algo muy importante. La composición de masas, de volúmenes, lo que comentaba antes, mucho mejor de lo que yo pueda hacer, José Benito y evidentemente los elementos no arquitectónicos. Las cosas que pueden pasar alrededor de un edificio que aún no siendo el sujeto fundamental de la fotografía pueden ayudar a hacer interesante esta visión del edificio. El fotógrafo profesional de arquitectura, agente secreto al servicio de su majestad al arquitecto, naturalmente es una cosa, una broma, ¿no? Pero, como muchas bromas, tiene su hueso, digamos. El agente secreto, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere un poco, así, como digo, en broma, al tipo de vida que hace un fotógrafo de arquitectura, o sea, siempre está moviéndose de un sitio a otro, aviones, hoteles, bueno, no hablamos las mujeres guapas, no, pero, digamos, el resto sí tiene algún punto en común con esto, Tienes una misión, tienes que intentar resolverla, te encuentras unos problemas que cada vez son una cosa diferente, necesitas un cierto grado de inventiva para ver cómo consigues resolver el problema que te ha surgido esta vez, además, siendo que el manufactura arquitectónico, y más cuando hablamos de arquitectura de autor, de arquitectura importante, suele tener ciertas dimensiones, por lo tanto, cierta complicación, mucha gente involucrada, no, no sé, vas a fotografiar un museo, pues están los de seguridad, los que están cambiando la exposición, los transportistas, los visitantes, quiero decir, hay tanta gente que está involucrada en la gestión de un edificio de ese tipo, por ejemplo, que hace que cualquier necesitar tú tenga, cualquier problema, y tal, pues se convierte en algo muy complicado, pero también agente secreto un poco, porque realmente no se le reconoce al fotógrafo de arquitectura el estatus de autor que se reconoce al fotógrafo, por ejemplo, de moda, en muchos casos, si vosotros ojeáis una revista de arquitectura, resulta hasta difícil encontrar el nombre del autor de la imagen que igual está a toda página o incluso en la portada de la revista, y esto en el fondo no deja de ser una cosa un poco extraña, porque vuelve a lo que estábamos comentando antes, quiero decir, vuelve un poco a ese equivoco de que la arquitectura y la fotografía de arquitectura es algo documental, es como algo automático, mecánico, uno se pone delante de un edificio, dispara y en el fondo más o menos lo que sale es el edificio, su aportación es reducida, enfoca, encuadra, sí, vale, pero en fin, y en este sentido no es importante quién es que ha disparado la fotografía, más o menos la haríamos todos de la misma manera, y bueno, esto es obviamente una falacia, pero aún así muchos editores, muchas revistas de arquitectura, muchos libros siguen comportándose un poco de esta manera, notando lo que desde mi punto de vista es el justo protagonismo a alguien que está haciendo una lectura de ese edificio, se ha hecho muchas veces un paralelo con la música, no cabe duda ninguna de que la pieza la puede haber escrito Mozart, pero no es lo mismo si te la toca una orquestra dirigida por Rubinstein o otro director de otra característica. En este sentido, me ha inspirado esta reflexión, me ha inspirado una broma, que es la de llamar las diferentes partes en las cuales he intentado subdividir la charla como si fueran películas de James Bond. Entonces, Quantum of Solace, quiero decir, un poco de sosiego, un poco de sosiego en el sentido de que una de las características de la fotografía de arquitectura, en el fondo, una característica básica, teniendo en cuenta de que en muchos casos los clientes son los arquitectos, pueden ser clientes directos o clientes indirectos, quiero decir, en el caso que sea una revista que te encarga el trabajo, pero al final la revista quiere ser vendida entre arquitectos en general, con lo cual el arquitecto siempre es un poco el público, el cliente final, digamos. Entonces, ¿qué es que se espera el cliente final? ¿Qué es lo que le da sosiego al cliente final? Pues, en muchos casos, esta visión idealizada de la arquitectura, donde todo es perfecto, la luz es la adecuada, no hay ningún tipo de errores en la construcción, el punto de vista no viene molestado por ningún tipo de elemento que distraiga o que pueda interferir de mala manera con su obra. Entonces, realmente son imágenes que son muy agradecidas desde el punto de vista del autor. se suele buscar este tipo de iluminación que, en cualquier modo, de alguna manera, siempre tiende a ser relajante, siempre tiende a ser como positiva. Incluso, por ejemplo, estas son viviendas de protección oficial, que, evidentemente, están construidas con unos medios más bien reducidos y tal. Entonces, al atardecer se pierden lo que pueden ser problemas de construcción, con este aire así como sereno, pausado. Yo creo que son imágenes que, de alguna manera, transmiten serenidad. Yo creo que esto es algo que agradece mucho el autor de la obra, sobre todo después de haber padecido años de lucha para llegar a conseguir, en muchos casos, que se finalice un poco como él quiere este edificio. Y así se me ocurre una anécdota. En esta imagen, por ejemplo, faltaba una ventana aquí, en esta zona. No sé si es que se había roto el cristal o que se le había, supongo que se le había partido en el montaje. Entonces, claro, este es un edificio que está cerca de la frontera con Polonia, en Alemania, de los arquitectos Herzogen de Morón. Claro, el fotógrafo de arquitectura antes hubiera llegado ahí y se hubiera encontrado con el edificio sin una ventana. Eso hubiera sido un desastre terrificante, ¿no? Es que, imaginaos, lo complicado que es ir hasta ahí. Nadie te lo dice, evidentemente, esto con antelación, ¿no? no es un tipo de cosas a la cual es importante e incluso podría ser que haya pasado el día anterior de que tú llegues y que por lo tanto nadie ni siquiera estuviera al corriente de que ha pasado ese contratiempo, ¿no? Esto realmente no es que ahora sea un paseo hacer fotografía de arquitectura, pero realmente cuando pienso a los tiempos en los cuales no teníamos el recurso del Photoshop, se me pone la piel de gallina porque, repito, llegar ahí y encontrarse este edificio con una ventana que le falta en la tercera planta y sin ninguna perspectiva de que se la vuelvan a reponer en tiempo razonable porque, vete tú a saber, esos son cristales serigraciados que igual se han comprado, vienen de Suiza por decir algo, son, cada una puede ser perfectamente, hoy en día se trabaja con ordenadores, con programas, muy sofisticados de CAD, puede ser que cada pieza sea única, tenga una curvatura específica que tiene que estar hecha expresamente o el diseño que tiene esa pieza concretamente, no puede ser otro que aquello específico, entonces, tú podrías haberte hecho tres mil kilómetros, llegar ahí y encontrarte en la testitura de o no hacer fotografías o tener todas unas fotografías que son caducas porque después de un mes puede ir otro y hacer la fotografía con las ventanas sustituidas y evidentemente ese elemento siempre molestaría cualquier publicación y desde luego el propio autor. entonces, yo la verdad que estoy muy agradecido a la evolución de la técnica porque además es que encuentro que desde el punto de vista ético no hay ningún problema en haber repuesto esta ventana que estaba rota porque si hubiera ido una semana antes probablemente la ventana hubiera estado ahí o si hubiera ido una semana después la ventana hubiera estado ahí entonces realmente no tengo problema con este tipo de intervenciones luego hablaremos quizá más a fondo de este tipo de cosas pero se me ha ocurrido ahora viendo esa imagen he recordado el impacto de llegar ahí y de encontrarme el edificio sin un trozo. Aquí he escogido unas selecciones de imágenes como digo así muy llamativas muy dulces muy edulcoradas que son un poco este tipo de imágenes para antes de acostarse las llamo yo también es un poco lo que pone de buen humor el arquitecto antes de irse a dormir. Otra película de James Bond y otra situación en la cual realmente el fotógrafo es un agente secreto al servicio del arquitecto o sea es muy importante lo que decíamos antes la elección del punto de vista pues en este caso se trata de elegir puntos de vista que favorezcan la intervención o que la rendan intelegible o que transmitan alguna matiz de especial interés sobre su concepción sobre su realización sobre en fin algo que ponga en valor la intervención a pesar de que nos pongamos en una situación en la cual posiblemente nadie más se pondrá o solamente unos pocos afortunados según la situación podrán acceder ¿no? Entonces bueno este es un caso muy extremo que es el helicóptero este por ejemplo es una autopista de mucho tráfico en en Hannover en Alemania no en Hannover perdón en Stuttgart este es el Museo Mercedes en Stuttgart claro por ejemplo esto es un poco poner a riesgo la propia incolumidad ¿no? porque llegar ahí prácticamente acababa el Garrail había que subirse toda una rampa que evidentemente estaba completamente prohibida al peatón pero claro sea una visión de este edificio que no se puede tener de ningún otro punto de vista en muchos casos este edificio se ha presentado con imágenes parecidas pero el espectador normal nunca verá el edificio desde ese punto como mucho podrá ver tener una visión dinámica pasando con el coche pero pasando con el coche ya estás a un punto más bajo y más alejado del borde con lo cual el borde te corta de todas maneras la planta baja del edificio entonces esta visión que es tan importante teniendo en cuenta que se trata de un edificio dedicado a exponer automóviles que tiene una forma dinámica una forma pensada de alguna manera para evocar el tema de la chapa de los coches del los los streamline incluso de alguna manera del el edificio pues tiene es muy interesante verlo desde una autopista y en cambio si no puedes acceder a ese punto pues evidentemente perderás este tipo de visión algo parecido pasa con este edificio esto supongo que lo habré reconocido es el mercado de Santa Caterina en Barcelona cuya principal característica es el tejado pero quien ve el tejado del quien ha visto el tejado de Santa Caterina aparte de la fotografía es absolutamente nadie evidentemente y en este caso además hay como un elemento añadido esto no es digamos el punto desde donde se suele fotografiar este edificio normalmente se suele fotografiar por el lado de la fachada principal donde tienes las olas y tal pero eso también me parecía muy interesante porque aquí tenemos un doble juego un juego que está hecho en el tejado y un juego que está hecho en el suelo o sea las manchas rojas son diferencias de pavimentación en el suelo otra vez esto lo sabe el arquitecto que ha diseñado la planta del edificio pero un visitante normal nunca tendrá percepción de esa característica esta es una plaza en Tenerife Santa Cruz de Tenerife de Herzog y de Morón otra vez el juego de distintas texturas de los suelos es el alcorque la piscina bueno la fuente varios tipos de tramas de la pavimentación todo este tipo de cosas a nivel de suelo pierden muchísimo realmente en muchos casos pasan desapercibidos en cambio ahí hay un trabajo muy intenso por parte del arquitecto y evidentemente el fotógrafo de arquitectura hace un esfuerzo para intentar devolver este tipo de situación de una forma llamativa e interesante para el espectador supongo que habría conocido este es el Guggenheim aunque sea desde un punto de vista también poco frecuente este es el interior de ese edificio que veíamos antes se llama IKMZ en Cotbus es el que le faltaba a la ventana para que nos entendamos otra vez un punto de vista que no es de lo más usual el mismo edificio ves aquí un poco lo que comentábamos antes la composición que evidentemente intenta crear una fotografía equilibrada en este caso es una fotografía bastante compleja con muchos elementos muchas curvas muchas líneas con lo cual no se requiere probablemente una iluminación muy protagonista más bien yo creo que es interesante el hecho de que la luz sea bastante plana y además tenemos o sea digamos si analizamos esta fotografía según un poco los esquemas que teníamos antes diríamos que aquí la composición es el elemento fundamental junto al punto de vista y la iluminación es de secundaria importancia digamos en el sentido de que no necesitamos una iluminación protagonista y el elemento añadido del personaje que está además haciéndome una fotografía a mí da la escala y crea también un poco un juego de tensiones digamos que rompe también esta simetría curvilínea dando una línea como muy recta la visión de tu ojo va directamente al objetivo del personaje que te está fotografiando otra película de James Bond y en este caso digamos la referencia es un poco a la ambición de todos los arquitectos de aportar algo al mundo de alguna manera lo llamo mundo para seguir el juego con el título de la película pero digamos al contexto donde intervienen entonces en este caso el esfuerzo es un poco diferente con respecto a situaciones anteriores porque digamos casi lo que interesa en este caso es enseñar de la mejor manera el contexto sin que se pierda la referencia al edificio que estamos fotografiando o sea si hacemos esta fotografía con otro tipo de luz esta además es una fotografía analógica os lo digo porque claro después de lo que he dicho podéis pensar que la he iluminado yo no en este caso es una situación completamente real las nubes llenaban el cielo en un momento determinado cubren casi todo el paisaje dejando solamente Morella la parte antigua de Morella con la roca iluminada y justo empiezan a iluminar a la izquierda la escuela que estaba fotografiando en ese momento entonces claro esto es fantástico evidentemente es cuestión de esperar incluso esperando podría ser que nunca volviera a llegar un momento tan favorecido pero de toda manera es muy clara en explicar este concepto que yo intentaba transmitiros en este tipo de imágenes es muy importante que no se pierda la referencia de que es lo que estamos enseñando si pensáis por un momento esta fotografía perfectamente iluminada sin este juego de las nubes va a resultar un poco difícil entender que es lo que estamos fotografiando en este momento es un poco lo mismo que pasa aquí bueno aquí es más fácil porque evidentemente es el único edificio que hay pero también es un poco esta necesidad de expresar de la mejor manera valorizándolo cuanto más posible el entorno en el cual se sitúa el edificio sin que se pierda la referencia que es el sujeto de la imagen también siempre hay que hacer un esfuerzo en ese tipo de fotografías para intentar sacar el mejor perfil del edificio este concretamente es una bodega de Alba Rosiza en Portugal pues es parecida vista desde varios puntos de vista no hay con muchos casos en la arquitectura de Alba Rosiza es una arquitectura hecha de elementos extremadamente sencillos muy comedidos muy poco llamativos con lo cual hay que conseguir que eso no parezca un muro blanco cualquiera sino encontrar un punto en el cual se sigue entendiendo cuál es el pequeño gesto que el arquitecto considera necesario hacer para que su edificio tenga también un interés desde el punto de vista formal también en entornos un poco la ambición de la recalificación del entorno antes teníamos por ejemplo edificios que ya de por sí estaban en un entorno muy agradecido y ahora vemos dos ejemplos de edificios que están en entornos muy poco agradecidos pero aún así tienen la pretensión de estar mejorando ese entorno que en principio no era muy agradecido aquí ponemos el acento con esta otra película de James Bond sobre la importancia evidentemente de cazar la luz la luz lo decíamos antes uno de los elementos fundamentales en la fotografía de arquitectura además en la fotografía de arquitectura sobre todo en los exteriores prácticamente nunca se puede contar con iluminación artificial a menos que no sea la iluminación del propio edificio digamos que esté prevista ya en el momento de la construcción por parte del arquitecto tú no puedes ir con unos focos a iluminar un edificio a menos que tú no hagas cine es un poco difícil